Cómo se llama el marco de la música y el parque de la música y el parque de los monedas Cuando vayan a tomar un lugar que compara el ambiente que los pereros vayan a afuera saludar a las personas a la gente a la gente ¡Déjate la gana de tarde! ¡Gracias por ver! ¡Déjate la gana de tarde! ¡Déjate la gana de tarde!